El pasado domingo, día 9 de octubre, Carlos Lesmes tomaba la decisión y la hacía pública. Decidía dimitir de todos sus cargos tanto al frente del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Supremo. Una decisión del magistrado que desde luego ha provocado una auténtica vorágine en el Poder Judicial. ¿Y por qué? Pues porque ahora se está buscando a un sustituto de Carlos Lesmes mientras el Partido Popular y el Partido Socialista siguen sin llegar a un acuerdo de renovación para el órgano judicial. Pues bien, este jueves llegaba el primer momento de conflicto judicial cuando se nombraba a Rafael Mozo como el nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial al menos hasta que llegue la renovación. Un nombramiento que no ha pasado desapercibido ya que Mozo es el vocal más antiguo de todo el grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial y cuenta con parte de los apoyos de los vocales para hacerse con el puesto de la presidencia. Un puesto que sin embargo no le correspondería ya que tradicionalmente el presidente del Consejo General del Poder Judicial ostenta a su vez la presidencia del Tribunal Supremo. Una presidencia del Supremo que recae actualmente sobre Francisco Marín quien hasta ahora era el vicepresidente del alto tribunal y por tanto el sucesor natural de Carlos Lesmes. Una división de ambas presidencias que sin duda provocará una fuerte polémica en el Poder Judicial mientras Partido Popular y el Partido Socialista siguen sin llegar a un acuerdo no solo para renovar el Consejo General sino para acabar con este gran conflicto que afecta al Poder Judicial.